joder puta madre joder como corren joder como corren puta madre como corren tranquilo puta madre como corren joder suave suave donde vas que buen tíos esmigos vamos a visitar el esmigo están listos el esmigo miralos son bonitos como corren joder como corren joder cabrones como corren miralos como corren puta que buen dios pero un poco joder no 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 miralos miralos pues de puta cabrones miralos miralos cabrones cabrones va como tiros mira velocidad ¿Cómo corren? Joder, joder ¡Hijos de puta! ¡Míralos! ¡Baderitos! ¡Solos, hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Míralos! ¡Ellos solos van, joder! ¡Ahí los tienes! ¡Cabrones! ¿Cómo corren, joder? ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Cómo corren, joder! ¡Qué buen tíos! ¡Pero poco, joder! ¡Míralos! 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 la velocidad mira lo es joder, joder, puta está de lento puta madre, joder vale, yo mira va, chaval mira por de puta cabrones